Gracias por la oferta pero no podría mi corazón aguantar una herida más ni con nadie ni contigo Gracias por la oferta de tu amor pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto amar y haber sufrido. Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto amar sin haber recibido. Se me cansó el corazón, de tan cansado ya no hay ni un ladito, ya no responde a un cariño nuevo ya no responde a una ilusión ni a un sueño de tan cansado se quedó dormido Gracias por la oferta de tu amor pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto amar y haber sufrido. Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto dar sin haber recibido. Se me cansó el corazón, de tan cansado ya no hay ni un ladito, ya no responde a un cariño nuevo ya no responde a una ilusión ni a un sueño de tan cansado se quedó dormido sin haber recibido. Como una muñeca me siento en tus brazos como una muñeca me siento en tus brazos como una muñeca que se quiere por un rato como una muñeca que se quiere por un rato como un vil juguete que te vuelve en un montón como un vil juguete cumplo tus deseos Como un perro fiel, como un gato hueco Se te olvida que yo tengo alma, que yo tengo vida Se te olvida que tu amor se burla, que tu amor lastima Se te olvida que no soy de malo, se te olvida, se te olvida Se te olvida que yo tengo alma, que yo tengo vida Se te olvida, se te olvida que yo soy muñeca viva Como una muñeca me siento en tus brazos Como una muñeca que se quiere por un rato Como un vil juguete cumplo tus deseos Como un perro fiel, como un gato hueco Se te olvida que yo tengo alma, que yo tengo vida Se te olvida que tu amor se burla, que tu amor lastima Se te olvida que no soy de malo, se te olvida Se te olvida que yo tengo alma, que yo tengo vida Se te olvida, se te olvida, se te olvida Que yo soy muñeca viva Se te olvida, se te olvida, se te olvida, se te olvida Hasta la eternidad te amaré Hasta la eternidad Volarán Porque un amor como este, tan fuerte, tan fuerte, no tiene fin Jamás, hasta la eternidad Jamás, hasta la eternidad Llegarán Tu alma y la mía Juntitas, juntitas Volarán Juntas, juntitas No importa donde estemos, vivos o muertos Cerquita o lejos, aquí o año Nos amaremos Y el mismo diablo con su poder podría rompernos Estas cadenas de amor eterno, de amor eterno No importa donde estemos, vivos o muertos No importa donde estemos, vivos o muertos Cerquita o lejos, aquí o año Nos amaremos Y cuerpo a cuerpo en la misma tumba quedaremos Hasta la eternidad Hasta la eternidad No importa donde estemos, vivos o muertos No importa donde estemos, vivos o muertos No importa donde estemos, vivos o muertos Cerquita o lejos, aquí o allá Nos amaremos Y cuerpo a cuerpo en la misma tumba quedaremos Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Nos amaremos Más amaremos Más amaremos Si es cierto que te vas, voy a pedirte un favor Que revises bien la casa, lo que te vas a llevar Que no se te olvide nada, no tengas que regresar Y si puedes date prisa, que voy a usar el lugar Si es cierto que te vas, te lo pido por favor No te tomes tanto tiempo cuando vayas a empacar Y no se te olvide nada que puedas necesitar No vaya a ser que por eso se te ocurra regresar Si es cierto que te vas, una fiesta voy a estar Porque la verdad sea dicha, ya no te aguantaba más No vayas a regresar con mi fiesta en la mitad Que pueda hacer que te atiendas Que él no ocupe tu lugar Si es cierto que te vas, te lo pido por favor No te tomes tanto tiempo cuando vayas a empacar No se te olvide nada que puedas necesitar No vaya a ser que por eso se te ocurra regresar Si es cierto que te vas, una fiesta voy a estar Porque la verdad sea dicha, ya no te aguantaba más No vayas a regresar con mi fiesta en la mitad Que pueda hacer que te atiendas Que no ocupe en ese momento tu lugar Nos callamos Tantas veces, tantas cosas que quisimos decir Nos guardamos las caricias Tantos besos que quisimos sentir Nos negamos los perdones Que tanta falta hacía pedir Y fuimos matando el amor Y fuimos perdiendo toda ilusión Aún es tiempo para empezar Aún es tiempo para decir que te quiero, quiero amar Aún es tiempo para volver Aún es tiempo para vivir otro y otro amanecer Aún es tiempo para cambiar Aún es tiempo para volver Aún es tiempo para vivir otro y otro amanecer Aún es tiempo para volver Aún es tiempo para cambiar Aún es tiempo para nuestra historia continuar Aún es tiempo para vivir otro amanecer 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 Hijo de la vida Aún es tiempo para vivir otro amanecer Aún es tiempo para vivir otro amanecer Mientras yo ignoraba tu amor Aún es tiempo para vivir otro amanecer 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 Tal parece que de mi amor No te queda ni el sabor Y me dejas ir Te he querido sin cadenas Sin preguntas ni respuestas Y me dejas ir 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 Ahora escribas la mirada No quieres ser parte de mi almohada Ahora mi presencia sobra Ya no me quieres En tu historia Y me dejas ir Y me dejas ir Y me dejas ir Y me dejas ir Me decías que como yo Nunca nadie igual te amó Y me dejas ir Mis cariños eran tu vida Mis sonrisas tu alegría Y me dejas ir 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 Y el favor yo voy a hacerte Te voy a hacer el favor De dar De dar el primer paso Y me dejas ir 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 Hola, estoy aquí Una vez más No pude aguantar Las ganas de venir Hola, estoy aquí Una vez más Yo sé que no está bien Pero no pude resistir Hola, estoy aquí Una vez más Mi mente me traiciona Y me dejas ir Y me dejas ir Y cuando creo que te estoy olvidando Que te estoy olvidando Algo me estremece Y regreso a tu lado Y cuando creo que te estoy olvidando Que te estoy olvidando Algo tuyo me recuerda Que te sigo amando Que te sigo amando Y cuando creo que te estoy olvidando Que te estoy olvidando Algo me estremece Y regreso a tu lado Y cuando creo que te estoy olvidando Que te estoy olvidando Algo tuyo me recuerda Que te sigo amando Que te sigo amando Te sigo amando Si te perdiera, no sé lo que haría, me volvería loca de dolor o moriría Si te perdiera, no sé lo que haría, me quedaría pegada a tu sombra y te seguiría Si te perdiera, no sé lo que haría, mataría a quien quisiera quitarte de mi vida Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, removería la tierra entera, la tierra entera Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, me vendería mi alma al diablo porque volvieras Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, removería la tierra entera Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, me vendería mi alma al diablo porque volvieras Si te perdiera, no sé lo que haría, me volvería loca de dolor o moriría Si te perdiera, no sé lo que haría, me quedaría pegada a tu sombra y te seguiría Si te perdiera, no sé lo que haría, me quedaría a quien quisiera quitarte de mi vida Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, te vendería mi alma al diablo porque volvieras Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, removería la tierra entera Si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, si te perdiera, le vendería mi alma al diablo porque volvieras Ya sé que no eres para mí, pero me brinca el corazón Con solo oír tu nombre, ya sé que no eres para mí, ya sé que pierda la razón Cuando tu amor responde, ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor, muriendo, muriendo Quisiera gritar a pecho abierto, lo que llevo dentro Quisiera llorar, lo que volviendo este sentimiento Yo sé que no eres para mí, ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí Para quedar con tu amor, muriendo, muriendo Ya sé que no eres para mí, pero me brinca el corazón Con solo oír tu nombre, ya sé que no eres para mí, pero me brinca el corazón Ya sé que no eres para mí, ya sé que no eres para mí, ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí Y para quedar con tu amor, muriendo, muriendo Quisiera gritar a pecho abierto, lo que llevo dentro Quisiera llorar, lo que llevo dentro Quisiera llorar, lo que volviendo este sentimiento Quisiera llorar, lo que volviendo este sentimiento Yo sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí Quisiera llorar, lo que volviendo este sentimiento Quisiera gritar a pecho abierto, lo que llevo dentro Quisiera llorar, lo que volviendo este sentimiento Ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí para quedar por tu amor, muriendo, muriendo. Regresa con ella, amor de miel, regresa con ella, yo estaré bien. No sigas jugando, con dos corazones, con dos ilusiones, a flor de piel. Regresa con ella, amor de miel, regresa con ella, yo estaré bien. Que tarde o temprano, seré la que pierda, seré la que quede sin tu querer. Más vale ahora, en esta aurora, más vale ahora. Déjame soñando con tu aroma y mi alcova. Más vale ahora, antes de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, más vale ahora. Más vale ahora, en esta aurora. Más vale ahora, déjame soñando con tu aroma y mi alcova. Más vale ahora, antes de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora. Más vale ahora, amor de miel, regresa con ella, regresa con ella, yo estaré bien. Más vale ahora, que tarde o temprano, seré la que pierda, seré la que quede sin tu querer. Más vale ahora, más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, más vale ahora, más vale ahora. Más vale ahora, antes de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, más vale ahora. Más vale ahora, en esta aurora, más vale ahora. Más vale ahora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Más vale ahora, menos de que se arrepienta mi piel que te adora. Está mi alma por amor, por amor, por amor Hace tiempo que todo cambia, que no vienes seguido a casa Hace tiempo que no me llamas, antes de dar la mañana ¿He sido yo o hay otra razón? Dímelo, por favor no calles porque esto ya duele a mi alma Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Hace tiempo, hace tiempo que descansa nuestro amor por un tiempo Hace tiempo que son tus besos, flores secas del invierno Hace tiempo que ya tus manos me agradecen un deseo Quiero saber, si está tan solo dormido, no es mi amor O si hace tiempo que te digo Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Hace tiempo, hace tiempo que descansa nuestro amor por un tiempo Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Hace tiempo, hace tiempo que no estás cerca de mí, que te siento lejos Así de fácil me dejo, con una herida abierta Ay, 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 que dolor, que dolor Ya no aguantas, ya no aguantas más mi corazón Ay, 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 que dolor, blah, blah, blah De dolor se fue mi amor Sin un beso, ni un adiós No hubo ni un beso ni un adiós Se fue sin una explicación Así de fácil se acabó Así de fácil me olvidé su escrito No hubo ni un beso ni un adiós Como la espuma se escapó Así de fácil me dejó Con una herida abierta Ay, 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 qué dolor, qué dolor Ya no aguantas, ya no aguantas más Mi corazón Ay, 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 qué dolor Qué dolor se fue en mi amor Sin un beso ni un adiós No hubo ni un beso ni un adiós Se fue sin una explicación Así de fácil se acabó Así de fácil me olvidó No hubo ni un beso ni un adiós 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 Mis brazos están siempre abiertos, me gusta tenerte aunque solo sea así. Una dama y un señor, somos tu y yo, que tendrías lo siempre. Ocultar un amor, acá, sin querer regresar allá. Un refugio de paz, acá. Oh destino, acá, una dama y un señor, somos tu y yo, pretendiendo siempre. Ocultar un amor, acá, sin querer regresar allá. Un refugio de paz, acá. Oh destino, acá. Sabes mi amiga secreta, mi piel ya no acepta otra piel. No duele tener que dejarte y que no estés conmigo en mi amanecer. Sabes, amigo, secreto, que nada podemos hacer. Nos tiene marcado el destino, amores alturas, amores sin papel. Una dama y un señor, somos tu y yo, pretendiendo siempre. Ocultar un amor, acá, sin querer regresar allá. Un refugio de paz, acá. Un refugio de paz, acá, oh destino, acá, una dama y un señor. Somos tu y yo, pretendiendo siempre. Ocultar un amor, acá, sin querer regresar allá. Un refugio de paz, acá, oh destino, acá, una dama y un señor. Somos tu y yo, pretendiendo siempre. Ocultar un amor, acá, sin querer regresar allá. Un refugio de paz, acá, oh destino, acá, una dama y un señor. Amor, perdón, no quiero lastimar tu corazón. No es fácil confesarte mi traición. Fue cosa que segundos no sé lo que pasó. Pero otro amor a mi vida, de pronto llegué. Amor, perdón. Serían tus ausencias la razón, tu falta de cariño la ocasión. Pensé en una aventura un poco de calor. Pero mi piel a su piel vendida quedó. Se despertó mi piel dormida con él. Se calentó mi sangre fría con él. No hay soledades ni mentiras con él. Un nuevo mundo renacido con él. Amor, adiós. Perdóname. Con él he vuelto a sentirme mujer. Con él no valmis las niñas. Amor y algodín. No hay soledades. Lo haces con él. Entonces, yo no valmis todas las verdades, no hay soledades. Entonces, Lo haces con él. Pero siкой con él. Qued tan genial la cara y te salió, ěnese a mienschauq. Pon que él no hubiera lo que queso, No hay soledades. Con él, se calentó mi sangre fría, con él, no hay soledades ni mentiras, con él, un nuevo mundo renacido, con él, se despertó mi piel dormida. Con él, se calentó mi sangre fría, con él, no hay soledades ni mentiras, con él, entre tú y yo no queda nada, con él, amor, adiós. Con él, se calentó mi sangre fría, con él, he vuelto a sentirme, mujer. Te prometiste tantas cosas, que de tantas cosas nada se logró. Me envolviste en tantos sueños, que de tantos sueños nadie despertó. Me dijiste tantos te amo, que de tantos te amo. Alguien se engañó. Te quería tanto mi alma, que de tanto amarte alguien a ti llamó. Y me prometías, y me prometías, que a la hora la dejarías, y me prometías, y me prometías, que en mí un día serías, y me prometías, y me prometías, amor no dividido. Y me prometías, 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 y me promet Si juntos te amo, alguien se engañó, te quería tanto mi alma que de tanto amarte al final lloró. Y me prometías, y me prometías que a la otra la dejarías, y me prometías, y me prometías que en mí un día serías. Y me prometías, y me prometías, amores no divididas, y me prometías que a la otra la dejarías, y me prometías, y me prometías que a la otra la dejarías. Y me prometías, y me prometías que a mí un día serías. Y me prometías, y me prometías, amores no divididas. Y me prometías, y me prometías, y me prometías que a la otra la dejarías. Y me prometías, y me prometías, y me prometías que a la otra la dejarías, y me prometías que a la otra la dejarías. Y me prometías, y me prometías, y me prometías que a la otra la dejarías, y me prometías que a la otra la dejarías. Y me prometía, y me prometías que a la otra la dejarías. ¡Gracias! 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 Estoy enredada entre tres amores Entre tres amores, entre tres amores Estoy enredada entre tres calores Entre tres calores, entre tres calores Estoy enredada entre tres pasiones Uno es almadía, otro es fuego eterno El tercero es mi marido y sin los tres, por Dios, mi mujer Solo así puedo entender por qué el hombre es como es Jugador en los amores, jugador en el querer Solo así puedo entender por qué el hombre es como es Mis saciables soñadores cuando ven a una mujer Solo así puedo entender por qué el hombre es como es No critiques que me des Si yo solo tengo tres Enredado en tres, enredado en tres ¿Qué más tiempo es? ¿Qué más tiempo es? Enredado en tres, enredado en tres Ahora sé cómo lo ves Enredado en tres, enredado en tres De sus enredos hay que aprender Solo así puedo entender por qué el hombre es como es Jugador en los amores, jugador en el querer Solo así puedo entender por qué el hombre es como es Mis saciables soñadores cuando ven a una mujer Solo así puedo entender por qué el hombre es como es No critiques que me des Si yo solo tengo tres Enredado en tres, enredado en tres ¿Qué más tiempo es? ¿Qué más tiempo es? Enredado en tres, enredado en tres Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias.